¿Dónde está? Ahí. ¿Cómo lo alcanzamos? Operación Toma el Cordel. ¿Slink? Lo que digas, Woody. ¡Barbis! ¡Ahora! ¡Rindetta! ¡Presiste el control! ¡Ya se me acabó el resorte! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Qué preciosa! Alegra que esta vieja la paraba ya a un buen hogar. La tengo desde que morí, bebé. ¿Mari, estás segura de esto? Sí, ya no la necesito. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!